La gobernación de Rizaralda Verde y Emprendedora presenta Cápsula Informativa. Con una inversión superior a los 43 mil millones, Santa Rosa de Cabal es uno de los municipios con mayor inversión en infraestructura educativa del país. Estamos aquí con la comunidad educativa de Santa Rosa de Cabal, con la administración municipal, con los delegados del Ministerio de Educación, ajustando, ultimando los detalles para que muy pronto empecemos a construir y a mejorar las instituciones educativas. En el municipio de Las Araucarias se beneficiarán ocho establecimientos educativos y cerca de 5 mil estudiantes con esta histórica inversión, que se realiza en el marco de la implementación de la jornada única del departamento. Se está haciendo un esfuerzo enorme gracias principalmente a la confianza que el gobernador ha entregado en conjunto con el Ministerio de Educación Nacional en cofinanciar los proyectos de infraestructura del departamento. Sabemos que todas las herramientas que la gobernación de Risaralda nos está brindando pueden ayudar a que se obtenga una gran mejoría en los resultados, no solo de nosotros mismos, sino del colegio y del departamento entero. Me encuentro lesionado desafortunadamente. A veces es un poco complicado porque toca desplazarnos a diferentes escenarios para buscar la parte de fisioterapia. El caso de Jaime Eduardo González refleja las dificultades que viven muchos de los deportistas de Risaralda, que tienen una lesión, pero que gracias al gobernador Sigifredo Salazar Osorio contarán con una unidad de ciencias aplicadas al deporte para su preparación y recuperación antes de las competencias. La administración departamental va a invertir alrededor de 1.550 millones de pesos. Esperamos que en el mes de abril lo podamos inaugurar. Nos va a quedar faltando la dotación. La dotación tiene un costo aproximado de 2.500 millones de pesos. Estamos ya estructurando un proyecto por regalía de alrededor de 850 millones de pesos. El país lo dejamos más o menos medianamente dotado. Además, el gobernador Sigifredo Salazar Osorio destacó que la unidad de ciencias aplicadas al deporte de Risaralda será una de las más modernas del país. Así lo ratificaron entrenadores y deportistas. Agradecerle al gobernador por poder hacer la entrega de estas instalaciones. Esto es un gran paso, un paso gigante y merecido a nuestros deportistas. Espere muy pronto una nueva cápsula informativa con toda la actualidad de Risaralda.